Música El pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes huir de él a aprender. ¿Cuánto tiempo es para siempre? A veces solo en un segundo. Tendrás que distinguir entre el bien y el mal. Bien y mal. ¿Y cómo lo sabré? Tu conciencia te lo dirá. No te dejes engañar por la apariencia. La belleza en sí se encuentra en el interior. En cada tarea que hacemos hay algo de diversión. Si encuentras ese algo, el trabajo te resultará un juego. Es una locura guiar a todas las rosas porque una de ellas te lastimó. Renunciar a todos tus sueños porque una de ellas no se cumplió. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. ¡Subiros a la nave! ¡Feliz Días del Libro! ¡Feliz Días! 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 Gracias por ver el video.